A TODO JUEGO POR LA DEPORTIVA Bernard Giudicelli, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, confirmó que Roland Garros albergará hasta 20.000 espectadores por día en el conjunto de sus canchas en su edición del 2020, reprogramada del 27 de septiembre al 11 de octubre, es decir, entre 50 y 60% de su aforo habitual. En el marco de una conferencia de prensa en la que dio detalles de cómo será la experiencia, dijo, este año jugaremos con público, serán hasta 20.000 espectadores diarios y la mitad de ellos en las finales. Por ejemplo, la Philippe Chatrier, con capacidad para 15.059 espectadores, podría llegar a ocupar entre 7.500 y 9.000 lugares, la pista Suzanne Lenglain para 10.068 personas, unos 5 a 6.000 y el CURT 1 con capacidad para 3.800 espectadores desde 2.000 personas sentadas. Las entradas, que serán puestas a la venta el 9 de julio para los que tengan licencia de tenis y desde el 16 de julio para el resto del público, permitirán a 20.000 personas acudir a Roland Garros en las primeras rondas. El número de espectadores se reducirá a 10.000 para las rondas finales. A todo juego por La Deportiva Ahí está la novedad que nos contaba David Cruzado, Enrique Ortiz, con relación a Roland Garros, se va a desarrollar Roland Garros y se va a desarrollar con público, entonces entre los meses de septiembre y obtuve el abierto de tenis de Francia, el French Open, allí en el complejo Roland Garros, en la capital francesa, en la ciudad de París. Bueno, le contamos que el lunes pasado se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Paraguay de Básquetbol, después charlábamos con Bruno Duarte, el presidente de Olympia King, que estaba muy molesto por todo lo que se determinó o lo que no se determinó, depende de cómo se entiendan lo que dicen las autoridades y lo que dicen el dirigente de Olympia. Lo cierto es que ha generado mucha polémica, Olympia ha presentado algunas cosas, según la gente de la federación, a destiempo o fuera de lugar, y entonces, bueno, continúa esta guerrita existente ya de un tiempo hasta parte de la Confederación Paraguaya de Básquetbol con el Club Olympia o el Club Olympia con la Confederación Paraguaya de Básquetbol. Santiago Chipinti, presidente de la Confederación Paraguaya de Básquetbol, dialogó hoy con Iván Alexis en el poli deportivo de la mañana, e hizo un resumen de lo que ha sido toda esta situación con la gente del Club Olympia y también lo determinado en la Asamblea de la CPB. Olympia tuvo el balance, fue lo que no le gustó a Olympia, lo que después hizo, hizo propuestas que no eran el lugar. En una asamblea se tratan los temas que están específicamente mencionados, que eran la aprobación del balance y la gestión anterior y la del año pasado. Después hizo una propuesta donde pedía que se liberen los jugadores, que los jugadores que no tengan contrato queden libres, o sea, que no sean más dueños los clubes de los pasos de los jugadores. Y eso es algo que no se puede dar, por lo menos no se va a hacer todavía, sobre todo a cierta edad del jugador, ¿verdad? Porque existen clubes formadores, entonces los clubes van a formar para que otro equipo se siga de ellos, ¿verdad? Entonces nos vamos a estar protegiéndole al club que trabaja para formar jugadores. Yo no soy quien para decir a Olympia qué tiene que hacer y respeto mucho lo que ellos piensan. No estoy en desacuerdo totalmente con lo que dicen, creo que sí, los jugadores tienen que tener un contrato, estoy de acuerdo con eso. Y creo que a cierta edad, lo único que yo pondría es, variaría un poco la edad de esos jugadores para dejarlos libres, ¿verdad? Y hay que hacer una asamblea, una asamblea extraordinaria y cambiando el estatuto, ¿verdad? Por eso estamos en el estatuto. Ahora, no es que no sea de espacio cumplimiento. Para el que no conoce va a decir que es de espacio cumplimiento, ¿verdad? No es de espacio cumplimiento, es de difícil cumplimiento. Porque esto hay que llevar a los clubes, a proponerle, a ver qué los piensan. Sobre todo la confedicción, pero vaya a dar que nos está para velar por todos los clubes, no por otros. Toda la federación del interior, más nosotros en la asamblea, tuvimos 18. Somos cerca de la asunción, hay como 15 clubes. En actividad, 11. Y en el interior tendríamos 10 federaciones. Tendríamos que ponernos de acuerdo con ellos, ver quiénes están en condiciones de votar. Porque también no es que uno vota nomás porque es un club, ¿verdad? Tiene que cumplir con ciertos requisitos. 18 a 2 y decime quién es el club, ya que vos mencionaste. Decime quién es el club que no participó y que tenía voto. Lo que es cierto es que esto y lo que no es cierto no es. Eso es una mentira. Falta la verdad. Si es que lo dijo, yo no sé si lo dijo, no sé si el bonito dijo eso, no sé. Pero lo que vos estás diciendo no es cierto. Las federaciones dicen que yo no participo en ningún grupo de policía. ¿De quién me voy voto? Porque estamos hablando del básquetbol nacional en conjunto, no solo de la capital. Por eso es que hay que entender bien las cosas para decir. Es fácil hablar sin saber lo que uno dice. Esto del conjunto del básquetbol nacional no depende solo de dos clubes o un club o diez clubes en la capital. No, es así. No funciona. No estoy en desacuerdo. A mí nunca le estoy uno de los que propuso. Seguí hace muchísimo. Lo que no estoy de acuerdo es que sea cualquier jugador que no tenga contratos que le digan. No puede ser para cualquiera. Tiene que haber alguna protección para el que creó el club, el jugador. Yo no estoy en desacuerdo con lo que dijo el bonito. Me encanta. Yo soy uno de los que promueve esto. Es más, tengo un hijo que está en el Deportivo San José y el San José es el dueño de su parte. Y tiene oferta para irse a otro lado y no puede irse porque San José invirtió en él para que llegue a ser lo que es. Entonces hay que buscar la forma de legislar esto y ver cuál es la mejor forma de que ninguna de las partes se vean muy dañadas. De que el club que quiere profesionalizar a sus jugadores lo haga y aquel club que crea jugadores no lo pierda gratis. Yo no digo que esto no es el futuro. Claro que es el futuro. No digo que esto no es lo más conveniente. Claro que es lo más conveniente. No es el momento. Esto va a llegar solo en un año, dos años del Día Nacional y esto va a explotar. Este año teníamos todo preparado para estar al frente con nuestro torneo. Y nuestra pandemia que nos perjudicó a todos, ¿verdad? Pero te digo la verdad y de corazón te digo, esto va dentro de poco. Yo el año pasado ya propusé que el jugador de 21 años que no tenga contratos estén libres. Para tener que tener el público de apoyo a lo que voy a decir. A mí lo que me picha es cuando dicen que la confederación no hace. No es así. No es que nosotros nos sentamos, bueno, vamos a hacer como queremos. No es así. Necesitamos del apoyo de los clubes. Que nos digan, sí, señores, le damos la cuerda a lo que usted está proponiendo. A todo juego por La Deportiva. Muy buenas noches, Salvador, y para todos los oyentes del programa A Todo Juego, que está por el dial de radio La Deportiva 1120 a la amplitud modulada. Esto acerca de algunas disciplinas deportivas que tiene también mucho arraigo acá en nuestro país. Principalmente en lo que respecta a lo que es el handball, que últimamente está totalmente parado por la situación que está así, que es la pandemia. Desde que empezó todo allá por comienzos de marzo y que hasta ahora está así, es todavía una de las pocas disciplinas que hay en nuestro país donde realmente todavía no hay un protocolo acerca de lo que va a pasar de aquí a un par de meses, que normalmente en esta época está todavía muy importante muchas actividades, eventos tanto nacionales como internacionales. El hecho más negativo es la situación que está teniendo actualmente una de las atletas del momento, que es Pauli Gopaldas, que actualmente está por una delicada situación de salud, al cual aquí le deseamos toda la pronta recuperación acerca de su situación que está teniendo. Últimamente los familiares están haciendo diferentes autos, diferentes situaciones que le puedan otorgar a la señorita una mayor posibilidad de poder recuperarse de algunas cosas, de algunos gastos que normalmente suele tocarle a Pauli Gopaldas como giros, también como están haciendo actualmente una serie de situaciones de ayuda, por ejemplo comillas típicas que van a realizarse este sábado 4 de julio, que desde la 16.30, que todos los partidos los jugamos entre todos y que contamos con la donación. Dirección Ayola Mi 728, casi sexta, para todos los que puedan ayudarle a la persona, a nuestra compatriota jugadora que está ahora en este momento tan difícil que buscamos que ahora pueda recuperarse esta situación, al cual estamos ahora todo mencionando y que normalmente esperemos que Pauli pueda recuperarse y volver a la actividad normalmente. A todo juego por La Deportiva. Nosotros también estamos muy contentos, muy felices porque estamos pudiendo practicar, ¿verdad? Estamos siguiendo todos los protocolos sanitarios que nos recomienda el Ministerio, estamos haciendo todos los deberes y los muchachos están practicando. Se está desarrollando todo con normalidad, cada categoría tiene habilitado medio día, o sea, cuatro horas de práctica por día y estamos haciendo escalonado, ahora martes, jueves y sábado le toca a dos categorías, después los días restantes le sobran a las otras categorías y se divide de mañana y de tarde, todo bien planificado. Sí, 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 se nota, ¿verdad?, que es una categoría formativa, especialmente en las criaturas, ¿verdad?, los más chiquitos que empiezan a dar conocimiento, cómo acelerar, cómo frenar, cómo tomar las curvas, algo que ellos van aprendiendo así tipo como un instinto, practicar, 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 llega el momento que hacen así como respirar, ¿verdad?, y se nota que algunos chicos cuando estuvieron parados mucho tiempo vuelven y se nota que perdieron un poquito, ¿verdad?, en un día, dos días recuperan todo, ¿verdad?, y están los muchachos practicando y ahora ya están practicando el ritmo. Todos los pilotos están tomando el compromiso y cumpliendo con todos los protocolos que se les recomienda, ¿verdad?, eso no hay duda, todos están cumpliendo y con compromiso. El otro día estuvo, estuvo por aquí, dio una vuelta y él se nota que estaba bien en ritmo. Y lo que vimos al padre de Fau, que estuvo dando también una vuelta, después el hijo más pequeño de Yaluc también estuvo dando vueltas. ¿Diego? No, no, el más chico. No, no, el más chico. Y eso es lo que yo pude observar por lo menos en los días que estoy por acá dando vueltas por el cartódromo, pero otro no me fijé si es que vino otro piloto. Actualmente cuando es práctica, aquí el cartódromo necesita solamente dos personas prácticamente, uno que es en la entrada, que se encarga de que la gente cumpla todos los requisitos para ingreso al cartódromo y también solamente la persona habilitada, que no tiene que entrar al público. Y después otra persona que es encargada de pista, que se encarga de ver que la gente cumpla su horario, de que no haya ningún incidente y todo eso. Y más normalmente se suma más una persona, que puede ser el secretario o a veces yo. Prácticamente mínimo es lo que necesitamos para que funcione la práctica. Cada equipo normalmente se encarga de tomar sus tiempos. O los pilotos en el karting tienen un sistema de telemetría que se encarga de tomar los tiempos. Entonces cada karting se encarga de tomar sus propios tiempos. Ahora cuando es carrera, sí el KCP, el club, se encarga de tomar los tiempos, el cronometraje oficial, pero cuando es práctica no. Lo que se habilita por cada piloto es un mecánico y un ayudante. En el caso que sea un menor, se le autoriza que ingrese con uno de sus padres o un responsable por él. Actualmente eso es lo que estamos cumpliendo aquí. A todo juego por La Deportiva. Bueno, hoy escuchábamos a Iván Samaniego, del Karting Club del Paraguay, hablando de las actividades que ya se están desarrollando también en el kartódromo internacional del Parque Nugasú. Anteriormente escuchábamos a editarse con el reporte del handball, las novedades, la situación de salud de la joven Ana Paula Gopalda, su obra del curso de los puenteños. Mañana se va a hacer una actividad benéfica justamente. También vamos a tener una actividad benéfica el próximo día domingo en la zona de Tacumbú. Mañana vamos a ver más detalles para ayudarlo al gran ex-salonista y jugador de fútbol de Ligio, Ayala Coyante, entre otros clubes. Pillar a un presidente de Ayer como jugorista y como salonista fue el gran capitán de aquel equipo del general Garay, que llegó a ser de los mejores equipos de fútbol de un salón a nivel continental. Mañana les vamos a contar más detalles con relación a Jesús. También una apoyada que da beneficio de Ico, Ayala Coyante, que se va a desarrollar el próximo día domingo. Y lo escuché molesto a Santiago Chiquindí, el presidente de la Confederación para Valle de Vázquez, cuando Iban a leer y le habrá consultado con relación a lo que dijo uno de Duarte, de que en la votación cuando Lintia pidió el cuarto intermedio para el tema del balance, de que Lintia perdió 18 a 2. Y de que cómo va a haber tantos votantes si apenas hay cinco clubes. Y ahí, más o menos, es que también votan los que están habilitados de la federación en el interior. Y dijo, dijo Bochi, el Vázquez no es solamente dos clubes de la capital. En eso sí tiene razón. En eso sí tiene razón. Santiago Chiquindí están, todas las federaciones no solamente tienen derecho a voto los equipos de la Primera División del Vázquez Nacional. Están todas las federaciones habilitadas. El tema es que alguno de repente participe o no participe, tenga o no tenga un campeonato, es su sectorio. Mientras esté activa, la federación legítimamente está habilitada para participar de las votaciones. Bueno, pero estaba calentito Santiago Chiquindí, habló también con todo el caso de su hijo, por ejemplo, cierto, su hijo no puede ser transferido a ningún lado porque pertenece 10 años al Deportivo San José. Tremendo, un gran jugador. Chiquindí Junior, que ha ido, ha hecho parte final de su colegio en España, jugando ya en el básquetbol colegial español, integró un equipo también allá regional de España, después tuvo que volver, tuvo que venir a jugar en el San José, a préstamos, de repente se tuvo que ir, creo que jugó algunos partidos con libertad. Bueno, pero son situaciones, y él lo sufre en carne propia, él sabe más que nadie este tema y él mismo dice también que debería cambiarse ese reglamento, pero que no es solamente él, sino que él es el presidente, para eso hay una serie de directivos. Y la mayoría piensan todavía, la mayoría piensan todavía en este tema de qué sirve, que haya clubes formadores, que forman el jugador, llegan los 18 y los que tienen plata los llevan y los que, bueno, para ti tiene que haber una ley también de transferencia, un contrato. O sea, si, a ver, un tiempo ocurrió mucho esto, Libertad, Olimpia, tenían grandes equipos de primera, no tenían tal vez buenas interiores cuando eso, y entonces de repente había un buen chico que aparecía de Pilar, que te jugaba en Sudamérica, o era buenísimo de Ciudad Nueva, de Sudamérica, son de los más formadores, y agarraban y le llevaban casi por nada, los clubes no te llevaban nada. No, yo estoy de acuerdo, que el jugador tenga el derecho de ir a jugar donde más le convenga, pero al club que los forma también le tiene que convenir, o sea, tiene que ser como el fútbol. Seamos sinceros, en el fútbol también hay clubes formadores, Sudamérica es un club formador en fútbol y de repente aparece alguien, pase y lo vende a cerro, o sea, hace un rato, o sea, yo tengo una mitad de tu pase, si usas otra variable al extranjero, la otra mitad la seguimos cobrando juntos, o sea, hay mecanismos y mecanismos, me parece que acá no es tan negro y blanco como se quiere dar a entender, me parece que acá en los clubes formadores, y en cuantos clubes hay un fútbol en otros países, el Rensol Sporting en Uruguay, la Nubio, son clubes formadores que cuando le aparece un buen jugador para la primera división, inmediatamente se los compra a Meñarol Nacional, y eso es así, acá toda la vida, River, Solamérica, tenían buenos chicos y se lo llevaba a Olimpia, o sea, Nacional, había buenos jugadores, el paso y lo llevaba a cerro, hoy día cerro tiene un mayor rato como el sol, pero me parece que no es tan negro, así como, hay que decirlo, que es un uniforme a un chico de los 8 o los 10 años y viene a los 18, o a los 17 y le lleva al otro y al club no se le queda nada, y al club no se le queda nada porque es inútil el dirigente o porque no es una ley, hay que saber manejar, es la ley de la falta y la demanda y es la ley de la transferencia, o el Real Madrid o el Barcelona no se pasan comprando, y consta que el Barcelona tiene una de las mejores escuelas de fútbol, la mejor interior del mundo, pero no se pasan acaso comprando jugadores jóvenes o jugadores que son formados en el PSV, o son formados en el Español, o son formados en otros clubes regionales de España el Atlético de Madrid o el Real Madrid, acaso no se insulten de jugadores de otros clubes también que son formados en otras instituciones, o sea, me parece una excusa muy, que hace mucho, mucho lo dicen de nuestro básquetbol, es que nos sirve a nosotros formarles 10 años, dar nuestro tiempo enseñarles a jugar básquetbol gratis, le damos cancha, le damos pelota, le damos torneo, le damos competitividad para que ve paz, por los campeones, le lleve otro equipo, o por un par de, o por dos pares de campeones que salen los dos juntos, un millón doscientos mil, le lleve otro equipo bueno hermano, si vos no le damos un calzado al jugador, el jugador tiene la posibilidad y si vos no tenés un respaldo que haga para que no llegue a tu jugador cuando cumple 18 otra cosa, porque entre lo mitad y menor de 18, eso no se puede hacer en el básquetbol o no puede, un chico que no tiene cabida en un club y que de repente quiere, tiene posibilidad de pasar a otro club en donde de repente está un técnico que si lo quiere, o le quiere dar oportunidad, no se puede ir porque no, como yo le voy a reforzar a mi contrario y detiene ahí vegetando por años en su interior, o sea, hay mucha injusticia que me parece que es hora de que los dirigentes también se pongan los pantalones largos y analicen en un pro de un bien común, no cada uno pensando solamente en su club, porque si van a pensar solamente en su club, hagan una ley también entonces que bueno, si se hace una transferencia y se hace una transferencia, la transferencia es por tanto y tanto por ciento le tiene que dar al club, como se hace en el fútbol, así como se hace en el fútbol, así, me parece que es la única manera también que nuestro básquetbol se despegue. Bueno, cambiamos de tema de vuelta, así estamos escuchando yo también lo de Cardi, comentamos un poquito lo del básquetbol, lo del fútbol, vamos a escucharlo ahora, Edgar Molas, el único automóvilista paraguayo hoy estuvo participando en una teleconferencia internacional con relación a la prosecución del calendario automóvilístico internacional justamente. Edgar Molas, verlo hoy en Rally Más con los comentarios. Eso es lo que nos salió todavía, que justamente es lo que más nos interesaba, pero yo creo que teniendo ya, hay una versión de que podría ser entre Alemania e Italia, una fecha, verdad, pero todavía no está definido el tema del Mundial del Junior, el Junior por lo menos hasta ahora, porque, bueno, allá ya no están en oficina, hoy estuve yo en una webinar de la FIA hasta casi medio día y habló de, bueno, de las distintas, de los distintos condicionamientos, de cómo, cómo se está evaluando el tema justamente del World Rally Card y los inconvenientes que se tenían, verdad, para conseguir fechas, o mejor dicho, para conseguir fechas. Y bueno, recomendaciones, y se está trabajando justamente conjuntamente la FIA, trabajando con la Organización Mundial de la Salud, y ahora ha salido este calendario, verdad. Vamos a ver, vamos a ver, empieza el, creo que el, a partir del, bueno, no, y estaba, justamente estaba revisando, pero de todas maneras ya está el calendario del World Rally Card. ¿Septiembre? Ahora, sí, en septiembre, ahora ya nos queda, ya nos quedaría nomás, este, esperar la, 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 la fecha del, la, de la Junior. Y sí, porque el cuatro y seis de septiembre es el primer rally, era en, en, en Estonia, y, o sea, que estamos bastante con tiempo para nosotros también pensar, eh, tranquilamente, y yo creo que no va a pasar la semana, esta, la semana que viene no va a pasar que, para que se tenga ya definido también, que tengan ya definidas las fechas del, de la Junior. O sea, que no, no, no hay una, una premura demasiado importante como para preocuparnos, porque de todas maneras nosotros también, todo lo que sea nuestro calendario tentativo prácticamente coincide más o menos con el arranque del World Rally Card, en lo que a fecha se refiere. Y todo lo que sabemos acá, este, las recomendaciones, en principio, recomiendan hacer las actividades, la fecha, la fecha, o sea, que las sedes sean, en lo posible, propiedades privadas, fincas, propiedades del, del ejército, dice, ahora nosotros, no sé, no, 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 no tenemos una propiedad del ejército lo suficientemente, en condiciones como para llevar, para hacer, pero recomiendan todo eso, el distanciamiento, la menor cantidad de participación, los parques cerrados, los parques de servicios cerca de la, las pruebas especiales, las pruebas especiales cerradas, que se eliminen los, para que se eliminen en ese sentido el tema del abastecimiento y compañía, el, todo eso, 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 esas, esas, esas paradas remotas que andamos haciendo nosotros ahora, para que haya menor circulación en la ruta, y lógicamente se tenga que, se tenga que prescindir de una cantidad de gente que, de esa manera, estaríamos cumpliendo con, con, con los requisitos, ¿verdad? Y Toyotoshi se, prácticamente, retiró su condición de oficial y nos dejaron, nos dejaron los autos, ¿verdad? Los que, quienes queríamos adquirir los autos adquiríamos, este, hizo los propios planajes, hizo los propios, ¿cómo se llama? Tati, y también nosotros compramos el auto ese, pero el apoyo iba a ser siempre, digamos, desde el punto de vista logístico, con, con auxilio y abastecimiento, etcétera, etcétera, pero toda la parte, la parte económica deberíamos, de, con esa, con eso deberíamos haber corrido nosotros. Toyotoshi después, en el año 90, y sí, en el 90, 91, porque ya veníamos del 88 con esos autos, y en el 91, en donde Toyotoshi se baja de su condición de, de oficial, digamos, de estar apoyando tres autos oficialmente. Porque, si bien había un cuarto auto que, que era de Duarte Alder y que corría filguero con él, pues lo compró Duarte Alder, lo compró en Alemania, en Colonia, vino y lo preparó acá, este, por su, por su costo, digamos, ¿verdad? Por, por su cuenta. Y eso fue lo que pasó. Y después, en el 92, ya seguimos nosotros, igual, ¿verdad? Pero ya con menos condiciones, pues los autos ya estaban también bastante viejitos, y bueno, no contar el apoyo de la marca, pues siempre representa una condición ecuánime para que haya, para que las posibilidades siempre sean más satisfactorias, sobre todo en el Rally de Chacora. A todo juego, por La Deportiva. Bernard Giudicelli, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, confirmó que Roland Garros albergará hasta 20.000 espectadores por día en el conjunto de sus canchas en su edición del 2020, reprogramada del 27 de septiembre al 11 de octubre, es decir, entre 50 y 60% de su aforo habitual. En el marco de una conferencia de prensa, en la que dio detalles de cómo será la experiencia, dijo, este año jugaremos con público, serán hasta 20.000 espectadores diarios, y la mitad de ellos en las finales. Por ejemplo, la Philippe Chatrier, con capacidad para 15.059 espectadores, podría llegar a ocupar entre 7.500 y 9.000 lugares. La pista Suzanne Lenglain, para 10.068 personas, unos 5 a 6.000, y el Kurt 1, con capacidad para 3.800 espectadores, desde 2.000 personas sentadas. Las entradas, que serán puestas a la venta el 9 de julio, para los que tengan licencia de tenis, y desde el 16 de julio para el resto del público, permitirán a 20.000 personas acudir a Roland Garros en las primeras rondas. El número de espectadores se reducirá a 10.000 para las rondas finales. A todo juego, por La Deportiva.